¿Qué es la libertad de la libertad de los ciudadanos? Hay que espantar el miedo, la violencia, tantos factores que eliminan y que privan al ciudadano en este entorno de la libertad. ¿Qué es la libertad de la libertad de los ciudadanos? El reggae llegando, música para liberar. El reggae llegando, para liberar. El reggae llegando, música para liberar. El reggae llegando, para liberar. Espanta el miedo, para liberar. Espanta esa violencia, espanta el odio. Espanta toda, toda, toda tu maldad. Unido el pueblo, para liberar. Espanta la libertad de los ciudadanos. Espanta la libertad de los ciudadanos. El reggae llegando, música para liberar. El reggae llegando, para liberar. El reggae llegando, música para liberar. El reggae llegando, para liberar. Espanta la libertad de los ciudadanos. 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 Espanta la libertad. Y aquí ahí nos da su amor Y en su sendero está la verdad El reggae llegando, música para liberar El reggae llegando, para liberar El reggae llegando, música para liberar El reggae llegando, para liberar El reggae llegando, música para liberar Un poco socialmente, seguimos insistiendo Y no vamos a parar Sigue gente muriendo, mucha desigualdad Son problemas reales de la sociedad hoy en día Traigo las suficientes ganas No caigo en tu juego No me dan la gana Mejor vete y hasta luego Traigo la vida puesta en el fuego Lo vamos a pagar para que no se queme tanto Tiramos buena vibra y paz para tu llanto Hacemos canciones que busquen salida Yo ando buscando mi alma perdida Mi alma perdida Mi alma perdida Mi alma perdida Miro para arriba Miro para abajo No tengo palacios Pero tengo tus brazos Y mi alma perdida Seguimos insistiendo en la vida Y no vamos a parar Mi alma perdida Mi alma perdida Miro para arriba Miro para abajo No tengo palacio Pero tengo tus brazos Y mi alma perdida Gente muriendo, gente llegando Vengo llegando ya Gente soñando, muy buena gente Gente tiramos, pedimos paz Gente que vive, gente que siente Somos iguales, inteligentes Gente camina, gente despierta En la rutina, estar alenta Gente que vive, gente que extraño Vamos sanando, ando buscando Búscanos sanar con la herida Búscanos sanar Gente sincera, gente valiente Y mi alma perdida Mi alma perdida Mi alma perdida Miro para arriba Miro para abajo No tengo palacio No tengo palacio Pero tengo tus brazos Y mi alma perdida Se confunde el término rasta Se confunde la música del reggae Porque piensan que es para una cosa en específico Es para muchas cosas del reggae Pero más que todo Es para alzar la voz Para aquellos que no tienen Y el Bob lo hizo perfectamente No tengo palacio ¿Qué es loboxa? Sin boca X ¿Qué es loboxa? Sí No Y 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 Lo cambio, lo que toco lo cambio Palabras que yo lo cambio, lo cambio Somos agentes del cambio Y cambio, lo que toco lo cambio Lo cambio Palabras que yo lo cambio Y la canción que yo canto va por mi verde acuarela Para que reinen el campo las nochecitas serenas Y la canción que yo canto va por mi blanca azucena Para que bailen las flores y que se rompan cadena Palabras que yo lo cambio Somos agentes del cambio Palabras que yo lo cambio Palabras que yo lo cambio Y era un buen hombre a quien rasta, porque su vibra traspasa Para rejejar a Jamaica, para llevar la esperanza Y era un buen hombre a quien rasta, porque a mi gente le canta Y la conciencia le salsa, hay un amor que nos salva Palabras que yo lo cambio, somos agentes del cambio Palabras que yo lo cambio Palabras que yo lo cambio, somos agentes del cambio Identificar en las canciones que nosotros tratamos de andar por esa línea Y andar en la unificación y tirar un poquito de amor Repartir esa semillita de esperanza para que el pueblo, la sociedad Vayamos creciendo en un solo ritmo, en una sola línea Oigan ese ritmo que yo les vengo a cantar Es muy contagioso y lo tienes que bailar Alzando la conciencia no dejes de pensar Sacude esa energía y no pares de bailar Sonríe Es reggae Amar Es reggae Reggae Cantar Es reggae Bailar Es reggae Reggae Es reggae Mira que la música ya está sonando Pone sus sentidos pronto a trabajar Suelta esa cadera, siente el ritmo y vamos Sonríe Es reggae Ama Es reggae Es reggae Canta Es reggae Bailar Es reggae Es reggae Ese divino templo es nuestra familia Comparte con amigos que no hay nada mejor Construye un nuevo sueño y aun sobre la tormenta Disfruta de la vida, que esa es tu bendición No te dejes caer Contra Babilón No te dejes caer Contra esa opresión No te dejes caer Lucha fuerte si no te dejes caer No, 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 no Vamos hacia adelante y en contra la corriente Manténlo bien presente, ya es tu salvación Disfruta de un abrazo, contagialo a tu gente Formemos con sonrisas una nueva nación Sonríe Es reggae Ama Es reggae Canta Es reggae Bailar Es reggae La vida es un suspiro y el alma una memoria El amor es victoria en nuestro corazón Carlitos me lo dijo, vive tu vida hermano Y sonríe Es reggae Ama Es reggae Es reggae Canta Es reggae Bailar Es reggae Es reggae Amar Es reggae Es reggae Canta Es reggae Bailar Es reggae Es reggae Es reggae Sentarse un poquito A pensar Y a reggae Y a reggae Y a reggae Un poco los pensamientos En soledad Y en silencio A escuchar un poquito el corazón Para poder ir valorando Todas las demás acciones Escucha los latidos de tu corazón 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 Feel the reggae music Feel it all around Feel the good vibration Feel the positive Tal vez mucho estrés, tal vez Entonces recomiendo descansar Dejar esas barbas en remojo y seguir La lucha como un rastaman En armonía con la tierra Trabajando hombro a hombro Por la humanidad Esparciendo la semilla de esperanza Dando aliento al que su lucha No quiere continuar Rastaman Esta lucha es fuerte Y debes continuarla Como un rastaman Rastaman Esta lucha es fuerte Y debes continuarla Como un rastaman Sabe unos segundos de tu tiempo Siente esa magia Siente esa magia A tu alrededor Escucha los latidos de tu corazón Escucha los latidos de tu corazón Me eleva un salmo al todopoderoso Ese que en el mal no te deja caer Soy fuerte cuando estar en mi presencia Contra mis enemigos me permite vencer Rastaman Esta lucha es fuerte Y debes continuarla Como un rastaman Rastaman Esta lucha es fuerte Y debes continuarla Como un rastaman Escucha los latidos de tu corazón 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 Feel the reggae music Feel it all around Feel the good vibration Feel the positive Music Frank ¡Gracias! ¡Gracias!